Tuki. Excelente. ¿Escucharon hablar alguna vez sobre el vasco de la carretilla o el loco de la carretilla y también de el loco papelito? Bueno, seguramente no y eso me encanta porque, como ustedes saben, a mí me encanta hacer historias de personas poco conocidas, o sea, como que no son tan populares, y en esta oportunidad traje dos historias que me parecen increíbles, hermosas me parecen. O no sé, tan hermosas, pero con historias de vida increíbles, como por ejemplo el vasco de la carretilla, que fue una persona que tuvo una vida muy diferente a lo que se esperaba en aquella época, estoy hablando de principio del siglo XX, porque él recorrió 20.000 kilómetros con una carretilla. Viajaba con una carretilla, así como escuchan. Por eso le pusieron ese nombre, el vasco de la carretilla. Y su vida es muy, muy particular, por eso lo vamos a ver en este video, como para que también se siga manteniendo en el tiempo, para que no muera en el tiempo. Y por el otro lado también tenemos el loco Papelito. Si sos de Bursaco, seguramente lo escuchaste hablar en algún momento, Bursaco, Buenos Aires. Pero si salen de Bursaco, seguramente nadie lo conoce porque es algo muy regional ahí de ese lugar, de Bursaco. Pero fue un personaje bastante particular también. Así que vayamos directamente a eso, para conocer a estos dos personajes de diferentes lugares de Argentina, cómo fue que hicieron sus historias y cómo fue que terminaron, tenemos que ir, y sí, al inicio. ¿Y empezamos? ¡Vámonos! Bueno, para empezar pongamos en contexto la situación. Vieron que en todos los pueblos o ciudades chicas, en las grandes creo que también igual, siempre hay un personaje que es muy conocido por los vecinos, y que generalmente estos personajes, estas personas, suelen estar en estado de situación de calle. Entonces, tanto estar de acá para allá, por ejemplo, en los lugares céntricos, que duermen en una plaza o donde pueden, cuanto más chico es el pueblo, más conocido se hace esta persona. Más conocida. Y bueno, como estas personas suelen tener como historias bastante fuertes, es que decidí hacer este video. Para que el primero del que vamos a hablar es de papelito, el loco papelito de Bursaco. Seguramente la gente de Bursaco lo debe conocer o se debe acordar. La gente es grande, creo. Si tienen menos de 20, confirmen en los comentarios si lo escucharon hablar en algún momento, lo escucharon nombrar. Bueno, la cosa es así. En Bursaco hubo, en los años 90 y principios de los 2000, una persona que era nombrada como el loco de los papelitos o el loco papelito. Y acá la pregunta es ¿por qué? Bueno, este hombre era un hombre de situación de calle, que su nombre era Héctor Palombi, pero todo el mundo le decía el loco de los papelitos. Bueno, resulta que él siempre rondaba los lugares del centro de Bursaco, cuando Bursaco era mucho más chico de lo que es hoy en día, y lo nombraban el loco de los papelitos porque siempre él agarraba diferentes papeles, diarios, revistas, lo que sea, los empezaba a cortar y hacía como medio montañas de papelitos. Entonces, por ejemplo, si vos andabas por alguna calle de Bursaco y veías una montaña de papelitos, eso daba indicio de que ahí estuvo Héctor, esta persona que, nada, generó su fama de esta manera entre los vecinos ahí de Bursaco. Y acá lo que pasa con la historia de él es que no hay ninguna historia oficial, o una versión oficial, porque se dijeron muchas cosas de cómo fue que terminó en ese estado. Que su situación de calle fue una consecuencia de cosas que le fueron pasando en la vida, que obvio que sí, pero esas situaciones fueron como desde que era ferroviario y que se quedó sin trabajo y terminó en la calle, después otra versión que dice que se separó de su mujer y nunca se pudo recuperar y terminó en esa situación, después otras versiones dicen que era médico, el tema es que él tenía problemas psiquiátricos, por ende, si él contaba algo de su vida, pocas personas le iban a creer o se lo iban a tomar en serio. Y es por eso que esto pasó, que se empezaron a crear versiones de lo que había sido su vida antes de estar en esa situación. Pero lo cierto de esto es que Héctor, el loco de los papelitos, había nacido aproximadamente en la década del 40. Y muchas personas lo conocieron de chico y otras personas lo conocieron de grande ya con este apodo y con esta situación en la que estaba. Porque, por ejemplo, la versión como más fuerte que tiene su historia personal es que de un día para el otro este hombre empezó a vivir en la calle y empezó a ser visto en diferentes lugares, por ejemplo, alrededor de la plaza principal, de la iglesia, de la escuela número 3 de ahí de Bursaco, pero que medio no se sabía mucho su vida de lo que había sido antes de esta situación. Y lo que empezó a hacer ahí una vez en esa situación de calle es ir a, por ejemplo, los puestos de diario, pedir diarios como para ir a cortarlos y romperlos. O sea, ese era su pasatiempo. Nunca nadie supo por qué hacía eso, por qué se entretenía de esa manera, pero era lo único que hacía durante el día. Caminar, pasear, dormir y cortar papelitos. Yo cuando estaba buscando información en internet encontré un diario donde se habla de él donde un vecino, o una vecina en este caso, cuenta un poco de su vida y dijo lo siguiente. La última vez que lo vi tenía 8 o 9 años, pero recuerdo que la gente le llevaba diarios para que los rompa. En mi infancia el loco papelito estuvo presente porque cuando íbamos al colegio siempre lo cruzábamos. Recordé a una joven de hoy 36 años que atiende un kiosco en la estación. Bueno, la cosa era muy conocido por todos los vecinos. Incluso ella, la chica esta, dice que no lo ve hace mucho tiempo porque hace 20 años que no se sabe nada de la vida de Héctor. Nunca nadie más supo qué fue lo que le pasó, ni la policía sabe lo que le pasó porque desapareció, básicamente. Algunas versiones dicen que se fue a vivir a Chascomús, otras que se fue a recorrer el mundo. O sea, como que hay versiones diferentes pero no se sabe con exactitud qué fue lo que pasó con él. O sea, hace 20 años que nadie sabe nada y medio que quedó ahí porque nadie iba a averiguar. Pero acá en este canal, bancamos fuertemente al loco papelito, acá lo vamos a recordar. Y bueno, es más o menos lo que los vecinos saben de él. Hay otros que dicen que ya seguramente hoy en día ya falleció porque tendría como 90 años más o menos. Pero lo cierto es que fue un personaje muy conocido en Brusaco. Incluso era tan conocido que le pintaron un mural, a un comercio le pusieron su nombre, hicieron una canción también. O sea, era un personaje muy popular en Brusaco. Si hay alguien que es de Brusaco, dejen en los comentarios si lo escucharon nombrar en algún momento. O si conocen a alguien que pueda vivir cerca de Brusaco, envíenle este video como para chequear, para corroborar. Pero bueno, la historia oficial siempre va a ser un misterio. Incluso qué fue lo que pasó con él también va a ser un misterio. Porque al ser una persona estando sola, nadie iba a reclamar por él. Entonces, yo creo que hay personas o personajes como... Va, me da lástima eso de que se pierdan en el tiempo y que nadie los recuerde. Como que se vayan perdiendo en el tiempo, me da una cosa. Mi psicóloga me diría que en realidad es un video que tengo yo de que pase conmigo, que se olviden de mí. Pero como no voy a la psicóloga, no veo nada. Y bueno, buscando información en cuanto al loco papelito, que nada. Antes de pasar a la siguiente historia, la del vasco de la carretilla, voy a leer lo que dijo un vecino como para poner en contexto la siguiente historia. Porque me pareció interesante lo que dijo. Y fue lo siguiente. Vos sabés, pibe, que hay muchos vagabundos, lingeras o crotos que no son desclasados. Sino algunos que eligieron el vagabundeo como forma de vida. De hecho, hay mucha bibliografía sobre el tema. No te voy a hablar de los desahuciados del sistema. Te voy a hablar de aquellos que por elección, o por los que algunos llaman locura, eligieron salir de la formalidad rompiendo todos los moldes. O sea que algunos no fue que cayeron en una situación así, sino que la eligieron. Por eso, hablando de elegir un estilo de vida, es que vamos a contar la historia del loco carretilla. El vasco de la carretilla. Porque como ya leí, en el caso del loco papelito fue una situación que se cree que cayó en situación de calle por cosas malas que le fueron pasando, pero en la historia del vasco de la carretilla es diferente. Porque él eligió su estilo de vida así. ¿Y cuál fue su estilo de vida? Recorrer 20.000 kilómetros por diferentes lugares de la Argentina y países limítrofes. Con una carretilla, llevando sus cosas en la carretilla y vivir así durante mucho tiempo, durante muchos años. Re loco eso, re fuerte. Pero su historia es más o menos así. Esperen, tomo un poquito de vino y tengo la garganta seca ya. Bueno, su nombre completo era Guillermo Larrey. Él había nacido el 27 de noviembre del año 1885 en Pamplona, España. Y él se dedicaba a la navegación. Era marino. Por tradición familiar, porque todos sus tíos, su padre, todos eran marineros y él también. Y él, como pasaba muchas temporadas en diferentes pueblos o ciudades portuarias, es que llegó a Argentina. Más precisamente a Santa Cruz, a comandante Luis Piedrabuena. Ahí fue que se quedó a vivir un tiempo. Y él solamente teniendo 15 años. Esto fue en el año 1900. O sea, ya de chiquito trabajaba y había decidido un cambio de vida que era quedarse a vivir en Argentina. Bueno, la cosa es que se quedó a vivir ahí en Santa Cruz. Aunque también hay versiones que dice que iba y venía, que vivía en otros lugares, pero su lugar físico y fijo era ahí en Comandante Luis Piedrabuena. El tema es que él se había hecho sus amigos ahí en ese lugar de Santa Cruz. Había formado su círculo, su gente. Y va a ser así que llegó el año 1935 cuando todo va a cambiar para siempre. Y acá la pregunta es por qué. Bueno, resulta que él estaba en un asado entre sus amigos en el año 1935, en el Cerro Bahual, para ser más específico. Y ahí, él estando ahí en el asado, todos haciendo chistes, como contando anécdotas. ¿Vieron lo que se hace en un asado, básicamente? Y en un momento estaban hablando de diferentes esfuerzos, de deportes, de cosas forzosas. Y en un momento, el Vasco lo que hace es decir una propuesta. O sea, en realidad un desafío. Que es lo que dice, dice que él podía llegar tranquilamente, desde ahí donde estaban, desde el Cerro Bahual, hasta el pueblo este, Comandante Luis Piedrabuena, caminando, llevando una carretilla. Y ahí todos empezaron, ajá, que vas a poder, que vas a poder. Y el Vasco, como tenía una personalidad así como que no le importaba nada, como si él se le metiera algo en la cabeza, pum, iba por eso. Así que esto empezó a crecer ahí en ese asado, empezó a crecer esta prueba, este desafío, creciendo a tal punto de que el hecho de que haya dicho de ir del Cerro Bahual hasta este pueblo, quedó corto. Porque lo que dijo fue que él podía llegar, si quería, a Buenos Aires caminando con una carretilla. O sea, más de 3.200 kilómetros caminando con una carretilla. Un montón. Y ahí se le puso en la cabeza y dijo, lo voy a lograr. Y así fue que decidió emprender su viaje con una carretilla. ¿Y saben cuál era el premio si lo lograba? Un asado. Él estaba haciendo todo eso por un asado. Pero ahí se pone a pensar que no era lo que lo hacía por el asado, sino porque él creía que podía y lo iba a demostrar. Y así fue que empezó este viaje. En realidad el punto de partida fue desde Comandante Luis Piedrabuena. Y ahí empezó a subir todo hasta Buenos Aires. Y esto fue a los pocos días de este asado. A los cinco días. Más precisamente el 25 de marzo de 1935. Él en ese momento ya tenía unos 50 años. Y así fue que empezó esta travesía, este viaje. Al principio medio que le decían, no, mirá, lo que estás haciendo es un montón, no es necesario, bajate de esa. Pero él no escuchó, dijo, no, yo lo voy a hacer. Se le metió acá y arrancó. Luego arrancó su viaje con una carretilla, que era una carretilla de hierro. Y adentro con pava, con cosas para dormir, con abrigo. O sea, medio como un mochilero, pero en vez de llevar una mochila, llevaba una carretilla. Ahí llevaba todo lo necesario para el viaje, para esa travesía que ni sabía cuánto iba a durar. Nadie sabía. Porque era algo re loco, nunca lo había hecho nadie. Y bueno, cuando él empezó su viaje, en el camino a los pocos kilómetros de haberse ido, se había hecho un amigo y este amigo lo ayudó a mejorar la carretilla, a hacerla más liviana. O sea, cambió los hierros por madera, para que pese menos y así el viaje no sea tan difícil, con una carretilla tan pesada. Y bueno, así empezó a recorrer hasta que llegó a Comodoro Rivadavia, que fue su primer punto de descanso fuerte. Donde se quedó una semana para descansar y así después seguir viaje hacia Buenos Aires. Esto fue en septiembre de 1935, habían pasado unos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Seis meses. Seis meses para hacer 543 kilómetros aproximadamente. Y todo lo que le faltaba todavía. Ahí lo que hace es descansar unos días, una semana, para ser más específico, y después sale. Se dice que el camino más difícil para él fue de Comodoro Rivadavia hasta Trelew. Porque lo agarró mucho frío, incluso nieve. Igual yo no sé si en esa zona nieva hoy en día. Pero en los testimonios y las cosas que encontré de la investigación se dice que negó cuando él estaba haciendo esta travesía. Bueno, así fue que siguió caminando todo por ruta 3, por lo que hoy es ruta 3. Y cada tanto iba parando en algún que otro pueblo. Y saben, un dato interesante acá es que empezó a ser su caso muy conocido en esa época. Empezó a salir en los diarios. Porque claro, era algo totalmente novedoso un hombre de 50 años recorriendo la Patagonia con una carretilla. Mucha gente lo empezó a nombrar como el loco. El loco de la carretilla le decían. Hoy en día se dice el vasco de la carretilla porque es como más... Es ofensivo, capaz podemos decir. Pero en ese momento le decían el loco de la carretilla por esa travesía que estaba haciendo que era de una persona supuestamente no cuerda. Y bueno, así era que lo iban esperando la gente de los pueblos. Que ya sabían de antemano que el vasco iba a pasar por ahí. Entonces se quedaban esperando, lo recibían, le daban comida, lo saludaban. Porque claro, era la novedad. Era algo totalmente diferente. Y además también para darle ánimo. O sea, porque era algo admirable, si se ponen a pensar. Pero bueno, así fue que empezó con... O sea, siguió con la travesía esta hasta que llegó a Buenos Aires. ¿Y saben qué fecha llegó? Para el 25 de mayo. Y ahí una multitud lo recibió. Lo homenajearon, le llevaron flores, salió en los diarios. Y justo para una fecha muy importante, que era el 25 de mayo. Después de esto lo siguieron homenajeando. Él había llevado su carretilla ahí a Plaza de Mayo. Y mucha gente lo quería conocer y lo iba a conocer. Porque claro, era una persona que había recorrido más de 3.000 kilómetros con una carretilla. Y había cumplido el desafío que se había plantado en aquel momento. Un año antes. Más de un año. O sea que el Vasco tardó unos 14 meses aproximadamente en recorrer desde Santa Cruz a Buenos Aires. Y en ese viaje él contó 31 pares de alpargatas que gastó caminando hasta allá. Un montón. Pero la cosa no va a terminar acá. Porque el Vasco, una vez que terminó esta travesía, le quedó gustando y quiso seguir. El Vasco hizo tres travesías más. Una de Coronel Pringles a La Quiaca, aproximadamente 4.400 kilómetros. Otra desde Villa María en Córdoba hasta Santiago de Chile. Y la última cuentan que arrancó en el año 1943 en Trenquelauquen y terminó seis años más tarde en Puerto Iguazú, Misiones. Y este lugar en Misiones va a ser el definitivo donde él se va a quedar a vivir el resto de su vida. Ya para ese entonces había hecho más de 20.000 kilómetros en carretilla. Un montón. Y bueno, cuando se quedó ahí en Misiones, él empezó a construir su casa ahí en la celda porque no estaba en Puerto Iguazú, sino como a unos 20 kilómetros. Como que esta zona de Misiones le encantó y decidió eso, pasar el resto de su vida ahí. Su casa la hizo él, ¿y saben con qué? Con latas. Con latas de durazno, de mermelada, de aceite. Él iba a un hotel a buscar las latas que iban a tirar y con eso empezó a construir su casa. O sea, tenía otras cosas, tenía cemento, tenía piedras, pero lo principal era la lata. Y había creado un espacio hermoso. No vivía en una situación así como de indigencia, por ejemplo, sino que había creado un espacio donde empezó a recibir turistas, empezó a ser guía turístico, tenía un patecito hermoso. Mucha gente ahí de la zona de Puerto Iguazú lo conocía, lo empezó a conocer, lo empezaron a tratar. Lo veían cuando iba, por ejemplo, a hacer compras y caminaba de su casa hasta el pueblo. Era una persona muy querida ahí en Puerto Iguazú. Mucha gente lo recuerda. Era como un vecino, el vecino más piola, por así decirlo. Y así fue que vivió el resto de sus días ahí en misiones, en contacto con la gente, viviendo una vida que le gustaba y en un lugar que le gustaba. Hasta que murió el 5 de junio del año 1964. Los restos de él están en el cementerio ahí de Puerto Iguazú. ¿Y saben qué fue lo que pasó con su casa, esa que había armado él? El intendente de aquel entonces mandó a destruirla. O sea, agarrar topadoras y tirar todo abajo. Y medio que fue una pena, al pedo, porque ese lugar, según los vecinos que creen esto, hubiese estado buenísimo de usarlo como para algo turístico. Además para tener un lugar para recordarlo. Porque Quieren o no Quieren fue una persona muy popularmente conocida y con un estilo de vida diferente. Porque estamos hablando hace 70 años atrás, más o menos. No, más. 80. Bueno, la cosa es que él fue un personaje muy importante. Una persona muy importante ahí en la zona de Puerto Iguazú, en las noticias de aquel entonces. Y medio que si tiraron todo era para borrar lo que fue su historia. Pero mucha gente lo sigue recordando. Después con el paso del tiempo lo fueron recordando de otras maneras, como por ejemplo hicieron monumentos. Su carretilla la exhiben en un museo ahí en Luján, que él había pasado por ahí. Había donado esa carretilla con la que había viajado de Santa Cruz a Buenos Aires. Y está en ese museo de Luján. Después hay monumentos en Puerto Iguazú. En Comandante Luis Pedrabuena también, de donde era él. Como para tener un espacio para recordarlo. En el año 2005, en Comandante Luis Pedrabuena hicieron un mural donde lo pintaron a él, como una forma de homenaje. Después en el año 2017, la Municipalidad de Puerto Iguazú le puso el nombre de él, el vasco... Bueno, en realidad el sobrenombre, el vasco de la carretilla, a una plazoleta de ahí, de Puerto Iguazú. Que es donde está su monumento ahora. Hermoso. Y es re loco pensar que seguramente el 98% de nosotros no conocía esta historia porque no está popular hoy en día. Pero en un momento lo fue. Fue muy popular. Y como ya dije 30 veces, que a mí me gusta hacer videos de personas que con el tiempo se van perdiendo. O sea, sus historias se van perdiendo, se van olvidando. Y está bueno traerlas de nuevo porque muchas de ellas, la mayoría, son muy interesantes. Y bueno, en el caso del vasco, hay un libro que escribió una mujer llamada María Esther Rolón, que se llama De puro vasco nomás. Que me gustó una frase que tiene el libro que dije, bueno, es ideal para el video, para hablar del vasco. Que dice lo siguiente. Guillermo Larregui es pues la encarnación de una fortaleza física admirable. Del viajero que no siente quebrantos y que si acaso los tiene, los disimula muy bien. Lo cierto es que se trata de un vasco de esos que nos ayudan a querer el fondo lejano de las cosas. Como si, removiendo recuerdos, el temple y la bizarría de la raza viril, no mostrase renovada el alma de sus hijos. Ufano siempre es de encarnar las más bellas causas. O sea que el vasco como que demostró esa fuerza no solo física de hacer todo lo que hizo, sino de la fuerza de la mentalidad. De que se le puso algo en la cabeza y fue por eso con todo lo que significaba. Con todo lo difícil que era y que es hacerlo hoy en día también. Así que salud por el vasco de la carretilla. Salud. Pero bueno, así fue más o menos esta historia. La historia del vasco. La historia del loco papelito también. Seguramente ustedes que están viendo del otro lado conocen algún personaje así o una historia así importante. No sé si es importante, interesante. Si conocen y quieren y tienen data, déjenlo en los comentarios. Yo averiguo o me informan ustedes y ahí sale una parte nueva. Porque seguramente hay un montón de estos personajes que tienen personas que tienen historias increíbles. Y que se van a ir perdiendo en el tiempo, si no. Y no es la idea. Y bueno, así vamos terminando este video. Recuerden dejar en los comentarios si tienen alguna otra historia, alguna leyenda. Cualquier cosa a la que quieren que hable, déjenlo ahí en los comentarios. Y empiecen a escucharme en Spotify. Todas estas historias que yo subo al canal también se puede escuchar como podcast en Spotify. Así que vayan a escucharme. Ah, y otra cosa importante es que ahora ya pueden ser miembros del canal. Hace pocos días habilité la opción de unirse, de ser miembro. Que para la gente que no sabe, ¿vieron que está el botón de suscribirse? Espero que ya todos lo estén. Bueno, ahora está la opción de unirse también. Que quiere decir que ustedes se pueden unir a la comunidad abonando un pago mensual. Que es algo que a nosotros, los creadores de contenido, en este caso a mí, me ayudaría mucho. Más que nada para poder seguir haciendo este tipo de videos que lleva su tiempo. Y bueno, ustedes saben. Y a cambio yo lo que les ofrezco es que van a poder, por ejemplo, ver los videos 24 horas antes que se publiquen, o sea, los sábados a la noche, van a tener como una insignia en la cual mencionan que ustedes son miembros que pagan, que ponen la moneda, y además tienen habilitados otros videos que no están en el canal para todos. Por ejemplo, mini personal, van a tener algún que otro video de experiencias exclusivo para miembros, entre otras cosas más que tiene. Por eso en la descripción de este video voy a dejar todo ahí detallado. Y que nada, básicamente me ayudaría un montón. Así que si lo pueden hacer, sería hermoso. Y nada, creo que terminamos con los anuncios por hoy. Creo que con eso ya estamos. Como ya dije anteriormente, si tienen alguna otra historia, alguna leyenda, cualquier cosa a la que quieren que hable, diganme en los comentarios si lo hago. Pueden ser compartidos, suscribiros y demás. Y creo que con eso ya estamos. Estamos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Hu! ¡Hu! ¡Gracias!